Te puede andar en los caminos De Dios, porque te apartaste de él No soportaste las pruebas Siete veces caer justo y siete se levantarán Te puede andar en los caminos de Dios Porque te apartaste de él No soportaste las pruebas Siete veces caer justo y siete se levantarán Ven que el Señor te espera Que mi Dios te espera con su gran amor Ven que el Señor te espera Que mi Dios te espera con su gran amor Hermano mío, recuerda el pacto que hiciste con Dios Y él lo hizo contigo Pero te apartaste de él Y él no se ha apartado de ti Él sigue con esa mirada tensa Enamorado de ti Esperándote con los brazos abiertos Ven a Jesús Ven a Señor Mi misterio aún está bien Ven a tomarlo en el nombre del Señor No esperes que otro lo haga por ti Levántate guerrero, Dios te quiere bendecir Tu ministerio aún está bien Ven a tomarlo en el nombre del Señor 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 Ven que el Señor te espera, que mi Dios te espera con su gran amor. Ven que el Señor te espera, que mi Dios te espera con su gran amor. Ven que el Señor te espera con su gran amor.